Así como el Hotel Escuela de Venezuela fue un punto de referencia y ha sido no solo de Venezuela, sino también internacionalmente, la Escuela Jesús Hoyos de Jardinería va a ser una escuela de referencia internacional. Y yo estoy segura y espero que pueda verlo pronto, las primeras promociones de jardineros. El otro proyecto es un proyecto que se llama Centro de Atención a Retardo Mental, que como ustedes saben lo hicimos el año pasado, que obtuvo recursos por el orden de 350 millones del Congreso Nacional y que va a tener por sede la población de bailadores frente al Hotel Tokisai. Este proyecto tiene una capacidad de aproximadamente unos 120 niños, no va a ser un proyecto para recluir niños con retardo mental, sino para tipo ambulatorio, para tratar niños que tienen retardo mental, evaluarlos, hacerles seguimiento, enseñar a los padres a hacer las terapias, hacer las terapias con los niños, por supuesto, para que los jóvenes que van a estudiar educación especial ahí mismo, en esa misma sede, tengan la oportunidad de aprender todas las técnicas que se corresponden con el desenvolvimiento de un niño que tiene esta condición. Y agradeciendo nuevamente a la Brigada Infantil Juvenil, que lleva el nombre del bombero fallecido mayor César Guillén Calderón, despedimos nuestro filigrana de hoy, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su sintonía, y con los niños brigadistas, despedimos nuestro programa de hoy. ¡Felicidades de la República! ¡Felicidades de la República! ¡Felicidades de la República!